Ay, Nicaragua, Nicaraguita, no sirve como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y milioches, que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor A dulcita que la frutita del tibuilote, y el jocote tronador Ay, Nicaragua, 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 Nicaragua Nicaragua, 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 Nicaragua Mi pasión se enterró en el surgo de tu creencia, como un granito de maíz Es tu salida, la trae dulcita, como la saña del mar año Te restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón Te desea una alegría todos los días, mi rebelde corazón Ay, Nicaragua, 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 Nicaragua La firma más linda de mis peré Adornada con la bendita Nicaraguita Mijaraguita, sangre de brillante. Maldita la casa sos más dulcita de la mielita del Támacás. Pero ahora que ya sos libre, Mijaraguita, yo te quiero mucho más. Digo ahora que ya sos libre, Mijaraguita, yo te quiero mucho más. ¡Gracias!